No veo nada, no veo nada, no veo nada gente Se lo juro que no veo nada, o sea, está todo oscuro Es la peor skin que me tocó por 10 fragmentos de plata, boludo No veo el chat Esto está mal hecho, o sea, vos salís con esta skin a algún lado, a alguna fiesta Y no ves, porque no tiene agujeros, o sea, veo borroso A ver, vamos a poner una meta de subs y evolucionamos la skin Tengo una evolución más de esta skin La skin de nivel 2 de esta skin puede estar buenarda o puede no estar buenarda O sea, es como cuando ustedes compran una caja sorpresa Lo único que va a cambiar de esta skin al nivel 2 es la parte de arriba ¡10 colaboraciones! Dale, José, pero dale un poco más de suspenso ¡Qué atrevido, boludo! ¡Qué atrevido! ¡Qué atrevido que ya se regalan las colaboraciones, boludo! Voy a tener que ir a buscar la parte de arriba, de verdad De verdad me está diciendo que voy a tener que buscar la parte de arriba, boludo ¡Gracias, guacho! ¡Me vas a hacer la parte de arriba! ¡Gracias, guacho! ¡José, iba a esperar como, como, qué sé yo, media hora de stream para buscar la parte de arriba! ¿La evolucionamos? ¡Gracias, guacho! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Uy, que menudo épico ahora, guacho! ¡Ah, criticaron mi skin de esqueleto, malditos! ¡Gracias, guacho! ¡Ah! ¡Se me huyó, guarda! ¡Está muy buena, eh! ¡Está muy buena! ¡Ey! ¡Sí, sí lo veo en la roca! ¿Dónde? ¡Marca! ¡Marca! ¡Para, para que me pesta con los guantes ahí! Venga, venga, vamos a subir Fue un tiro ¿Se fueron para atrás? Sí, porque sabía que estaban burrullando Me curo Está acá arriba, eh Sí, lo veo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Naranja, naranja Queda uno más, ¿no? Y uno con Gaby parece Sí, no, no, pero está tumbado ¡Ojo de arriba! Escucha, Six ¿Viene? Sí ¿Está por la izquierda? ¡Corto! Voy a por Gaby Pararon ahí, gato Uno, sí, pero ni uno por acá Ahí está Y está uno acá de cerca ¿Bajando ahí, gato? Tengo uno al frente mío que va a bajar, eh Curando Tengo uno al frente mío que va a bajar Voy a bajar A ver, ¿qué es para atrás? ¡Vamos, vamos para atrás! ¡Vamos para atrás! ¡Vamos, mira! ¡Vamos, mira! Estamos bien acá Estamos bien acá Estamos bien nosotros Tengo que mover que está acá arriba, eh Puede ser que venga por acá atrás Tengo un cuidado Si no estoy arriba No estoy arriba, está arriba ¿Arriba? Está arriba la montaña, sí Tengo que bajar, ¿no? Sí Puede ser que baje por derecha Cuidado, Six A ver, pegar la zona Está pegando Va a aparecer acá capaz Puede tener mochila de zona Qué raro, Chon Para mí que rodeó toda la derecha Puede ser, ten cuidado, Bati No, no se ve nada No, Bati Qué raro este, Chon Venga, vamos Venga, venga, venga Venga Let's go, let's go, let's go Mataron a dos, Chon Ya Ay, no me pude robar la kill Gracias, Wacho Aprovechen ahora Gracias, Wacho Gracias, Wacho Es que raro que se haya demorado mucho Acá van corriendo los chabones Ahí Atrás Los veo abajo Gracias, Wacho Ay, la mira por tres Qué mala, Wacho Otros vienen por zona Creo, Gato Lo veo Ahora sí, por abajo Ahora sí Atrás Y por otra Bajo uno, bajo uno Ahí Atrás de esa casita Si se puede rematar No lo veo Radio está adentro, Gati Ven Sí, pero quiero ver que no hay Ah, lo veo en el techo Hay uno ahí Detrás de esa pared, Gato Por ahí ¿Lo ves? ¿Que se asoma? Mira, mira, mira Se fue una re vida Que se bajé Sí Se fueron para allá Punto naranja Uy Uy Tiene que haberse comido las Tiene que haberse comido Los son los chabones Lo veo ahí Tienen salido, chabones ¿Salió uno? Más el de naranja No sé si tengo una acá Es que no escucho Sí, tengo una acá Salió uno Se me está siguiendo acá ¿Cuántos son, Gato? Uno, uno por ahora No, no, que uno Lo veo, lo veo, lo veo Abajo, Gato Se va para abajo ¿Está ahí? Salva a Gaby No, no sé si la has podido salvar a ti Sí, sí, sí Gaby, te así es para atrás Gracias, por acá Se acudió Dale, corre, corre Corre, corre Buenísima, buenísima Me cura, me cura, me cura Cúrete, cúrete Gaby me toqueó como te Qué maldito Lo toque bastante No lo suficiente Oh Oh ¿Qué fue eso, Gato? Está en el muro Uno en el muro Qué muro, Marca Lo veo, el otro Está planeado ahí, Gato Y otro acá atrás Estamos fácil, loco No se lo podemos Ahí, otro Hay dos ahí En punto solo hay uno Y el Gilly se mueve ahí, Gato Ahora, 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 ahora Son dos equipos diferentes Se han encontrado entre ellos, Gato Si le tiró Está en el árbol No puedo, no puedo disparar, boludo ¿Tiene uno ahí, Gato? ¿Uno ahí? Sí, 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 cero, cero, sí Lo veo ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Sé ganó! ¡Gracias, guacho! ¡Sé ganó! ¡Sí, señor! ¡Sé ganó, guacho! ¿Quién está mi hermano? ¡No lo factuí! Uy, Gaby la ganó sin cazo